El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocari, se entregó juguetes a los niños de la comunidad del Morro. En el evento obsequiaron más de mil juguetes desde el 11 de diciembre. Se han realizado varias jornadas en diferentes zonas. Como todos los años, está el noveno año seguido que lo entregamos. Ya en los ocho años anteriores hemos entregado casi 200 mil juguetes. Este año son 20 mil juguetes más para nuestros niños de Petare, de Sucre, de Mariche, Caucahuita, La Dolorita, Leóncio Martínez y Petare. Ya entregamos las parroquias foranas, lo que es Mariche, Caucahuita y La Dolorita. Estuvimos también entregando el casco central. Ocari se expresó que el propósito es llevar alegría a los niños con menos recursos.